Hola, hola. Bienvenido a mi canal. Le habla nuevamente Vieira La Psíquica. Espero que estén todos bien. El día de hoy, mis queridos amores, voy a hacer algo muy especial. La limpia del huevo muy efectivo, ya que a mí siempre, pues, me ha funcionado. Estoy tocando este tema porque muchas personas por Instagram me han estado diciendo, Vieira, ¿cómo poder limpiarnos? ¿Qué nos recomienda ya que últimamente estamos pasando por esta tensión de todo esto? De lo que es lo del virus, las crisis, todo lo que tiene que ver. Y también muchas personas están soñando, mis amores, unos sueños muy pesados y muchas pesadillas. Ustedes dirán, ¿pero qué hace Vieira? Pues, con este huevo, el vaso, las velas, le voy a explicar cómo hacerlo. Si lo hacen al pie de la letra, mis amores, pongan mucha atención. Si no lo entienden bien, pues, vuelvan a repetir el video, pónganlo en pausa y escúchenlo bien. Antes de comenzar esta limpia, quiero decirles a muchas personas. Que cada vidente, cada clarividente, cada psíquico, cada espiritista, cada babalao, cada persona que es palera, tiene su forma de hacer la limpieza. Cada persona brega y trabaja diferente. Ustedes me dirán, Vieira, ¿cómo así? Le explico, mis amores. Cada persona tenemos un don, tenemos un ángel de la guardia, un muerto protector y un guía espiritual. Yo no puedo venir a hacer lo que un ejemplo hace mi madrina. Eso es obvio. Mi madrina va a hacer y ha hecho lo que su ángel y su muerto le ha dicho. ¿Cómo hacer las cosas? Si yo vengo y lo aprendo de lo mismo de ella, a lo mejor no funciona. ¿Por qué? Porque su muerto es su muerto y el mío es el mío. Cada persona, esto se trata de energías. Mis amores, es muy importante. Que en cada limpieza que usted se dé en su cuerpo, en su cabeza, se lo haga a usted mismo, a sus hijos, a sus padres, a sus primos. Si usted tiene, pues, este don, claro que lo puedes hacer porque lo haces de corazón, lo haces con fe. Ahora, si usted va donde un babalá o que le haga esta clase de limpia, tiene que tener mucho cuidado, mis amores, porque estas limpias sí también son un poco, pues, fuertes. Y hay personas que usted no sabe la oración que le está haciendo cuando vaya a romper el huevo, cuando se lo esté pasando, etc. Eso es así. Yo me hago las cosas yo misma. Yo no tengo por qué ir a otro lugar. Ahora, si tengo mi madrina, que Dios me la bendiga, que está viva. Y, pues, cuando he ido donde ella, es porque quiero que ella me confirme algo que ya yo he leído o he tenido un sueño. Pero ya eso que para limpieza, no para nada, mis amores, claro que no. Al menos que sea ya algo grande, que hay que buscar animales, necesito su ayuda, lo babalá o esperitista, etc., etc. Y eso son cosas del palo, mis amores. De mí le diré, como trabajo yo, esta servidora, que, mis amores, la fe mueve montaña. Todo se trata de la fuerza que usted le dé cuando usted habla. Vuelvo y le repito. Usted tiene que concentrarse mucho antes de hacer una limpia, de limpiarse usted mismo. No poner música, y si la pones, ponga la música de spa, música que sea de relajación bajita. Yo, yo, mis amores, si ustedes lo quieren hacer como yo, yo pongo música, lo que tiene que ver, música como cantos, pues, de San Miguel, cantos o católicos. Eso me ayuda mucho a mí. Me relaja bastante. Ahora, mis amores, antes de yo hacer este pequeño ritual, le voy a decir, vuelvo y lo repito. Cada persona trabaja diferente. Yo nací bajo la 21ª División Dominicana. Y no porque yo nací bajo la 21ª División, significa que yo tengo que tener todos los santos de la 21ª División conmigo en mi casa o mostrándolo en mi canal. Eso no se hace, eso es para comenzar. Cuando usted tiene un santo, es porque el santo mismo se lo da en sueño que quiere estar con usted. Ellos mismos le dicen cómo ellos quieren que usted le haga la limpia para ellos, le haga el servicio a ellos, eso es así. Yo no puedo hacer lo que otras personas hacen. Cada persona tiene su vivencia, cada persona tiene su santo, cada persona es como es. Cada clarividente tiene lo suyo. No dice sus secretos, mis amores, porque eso es así. Imagínense, si todos diéramos lo mismo, entonces imagínense ustedes. Pero bueno, vamos a comenzar con la limpia. Antes que nada, mis amores, vamos a agarrar la vela blanca, esta velita, le vamos a hacer nuevamente tres rayas desde la mecha hacia abajo. En el nombre del Padre, de la 3ª Divina Persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Van pidiendo, la prenden, mis amores. Obvio, ponen un platito blanco. Suponiendo aquí está el plato blanco y aquí está la vela, ¿no? Ahí está la vela prendida. Es importante tener un vaso transparente como este con agua que le sobren dos dedos hacia arriba. Como yo, miren, dos dedos, que no esté lleno hacia arriba. De ahí, de agua fría o agua caliente. Mis amores, agua tibia. Tibia, que no sea muy caliente y que no sea muy fría. Tibia, sí, tal tiempo. Ahora, mis amores, ustedes van a agarrar un huevo de granja. Discúlpenme, este no es de la granja, es blanco por la situación que estamos pasando. Está todo cerrado. Ya muchos lo saben. Traje este para yo mostrárselo, hacer la demostración. Que sea de granja. De la gallina, cuando ponen, ustedes van donde venden huevos, se lo llevan a la casa, que son esos amarillitos. Bueno, van a hacer esto, mis amores. Van a agarrar una cascarilla. Me le van a hacer la señal de la cruz. Una cruz de un lado y otra cruz del otro. Ok, mis amores. Ponen la cascarilla al lado. Eso es así. Recuerden, es muy importante también tener un ángel de la guardia, mis amores, a quien usted quiera hacer la petición. Yo siempre la pongo, mis amores, cuando después que me limpio, presente los tres ángeles que le dije. San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Y pongo aquí todo, me siento, me paso mi huevo. Miren bien, mis amores. Primero, se presinan, hacen así, en el nombre de Dios Padre Todopoderoso. En el nombre de Dios Padre Todopoderoso. Agarran el huevo y lo hacen así, mis amores. Y pidan y cierran sus ojos con mucha fe para darle energía al huevo. En el nombre de Dios, muertos protectores y guías espirituales. Yo santiguo este huevo. En el nombre de la Tredivina Persona. En el nombre de Dios que todo lo puede. Para que Dios me abra los caminos y los caminos están cerrados. Para que me des la paz y la tranquilidad. Si hay algún enemigo curto, que todo quede en este huevo. Y así me paso el huevo. En el nombre de Dios Padre Todopoderoso. Que todo lo que yo toque se convierta en bien. Que Dios me dé el dinero, la salud, la fuerza y la fortaleza. Se lo va pasando, mis amores. Se lo pasan, es muy importante, por la matriz, por la barriga, por todos los lugares. También por la planta de los pies. Para que mi camino sea firme. Cuando yo vaya a un trabajo, esté conmigo y haga éxito. Haya éxito. Y así sucesivamente, mis amores. Me paso este huevo limpiando todo mi aura, todo mi cuerpo. Mi corazón. Para que me evite de cualquier enfermedad. De cualquier contrariedad. Si me han hecho brujería, hechicería, en este huevo tiene que salir todo lo malo, mis queridos amores. Ustedes recen con fe. Con mucha fe, mis queridos amores. Luego, van a hacer esto. Vean bien. En el nombre de Dios Padre Todopoderoso. Tres veces. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muertos protectores y guías espirituales. Así, como rompo este huevo. Vean bien, mis amores. Rompo y que se vaya todo lo malo. Uno, dos y tres. Suavecito. Uno, dos y tres. Lo rompen. Lo abren. Ok, mis amores. Ya está roto supuestamente. ¿Qué pasa? Dejan que el agua no la toquen. La vela sigue prendida. Mis amores. Tienen que dejarlo ahí por quince minutos. Dele nueve. Yo le doy nueve. Y ya me está pintando. Nueve a quince minutos. Nueve por el muerto. ¿Qué pasa, mis amores? Ya yo veo que está subiendo la clara. Y ahí usted se va dando cuenta. Muchas personas encuentran nudos. Hace poco yo hice una limpia. Una muchacha, pues, le tenían amarrada su barriga para que abortara. A muchos también sale el huevo, pues, con sangre, mis amores. Hay personas también que parecen mucha tela araña. Cuando ustedes ven que parece como el crown, que se pone como si fuera una corona, eso significa que la obra de usted está muy bien, que usted nació para grande. Y que también, si algunas están de las tres, dos, se están poniendo para abajo, es que ya, pues, están tirando brujería. Y así sucesivamente, mis amores. También, boten lo que quedó de lo que usted rompió ese huevo junto con el agua. Ya pasaron 15 minutos, lo vio. Tiene que subir hasta arriba, mis amores. Ya después de una hora, usted agarra. Ya estos son los pedacitos del huevo. Los pone ahí adentro con la mano derecha. Suponiendo este es el vaso. Así. De la casa abre la puerta para la calle. Si no para el patio, lo bota para el patio así. Si es en el patio, por encima de su cabeza. Y si es para la calle, al frente. Así como yo voto esta agua que ha recogido todos los males, brujería, hechicería, todo lo negativo, todo lo que ustedes sientan, mis amores. Voto todo lo malo que se vaya y lo tiren para la calle. No miren para atrás, mis amores. Que se van a pasar los carros. Eso no son problemas de ustedes. Ya la vela sigue intacta. Ponganlo en un platito blanco. Muchas de las veces a mí me sale en cara. La vela termina con alguna imagen. Hágalo con mucha fe para que usted traiga las energías. Yo le digo a ustedes que ustedes se van a sentir bien después de esa limpia. Después que usted hizo esa limpia, usted, mis amores, se va a echar un poco de agua fresca. Háganlo de noche, porque ya me van a preguntar, mira, ¿a qué hora lo hacemos? Esa limpia se hace de noche. A cualquier hora, no importa. Antes de usted, irse a la cama. Luego usted se echa agua fresca del cuello para abajo. Echando agua fresca, que todo lo malo se termine de ir si algo quedó. Tres veces, para afuera. Luego, con esa misma agua que siga cayendo, de los pies arriba me entre lo bueno. La salud, el dinero, la paz, la tranquilidad. Ustedes van a ver, mis amores. Cuando usted se acueste, usted va a dormir bien fresquecita, va a soñar cosas. A muchas personas sueñan cosas malas y le da dolores de cabeza. Es porque lo malo no quería salir. Y hay otras que dicen, mira, me siento plena, como que volví a nacer. Eso es muy importante. Ya usted está limpia. Usted puede repetir esto, mis amores, cada 21 días, si usted quiere. Y la vela, mis amores, ya que terminó, pues ahí lo deja. El pedacito que sobró, pues lo tira en cualquier lugar. Si usted lo quiere, seguir repitiendo a su ángel de la guardia. Es una velita blanca cada nueve días, tres veces. Buenísimo. Cada viernes, tres veces, una velita blanca donde estuvo esa limpia. Mejor todavía. Bueno, mis queridos amores, esto ha sido todo para la lectura. Que es más que consejo, es un ritual muy personal. Para la limpia del huevo, que es muy efectivo, que hasta ahora a mí no me ha fallado, mis queridos seguidores. Espero que a usted también le funcione, si usted lo hace con mucha fe, porque todo está en la energía. Nosotros somos energía. Espero que esto le haya servido de algo, ya que en estos momentos estamos pasando por mucho. Y nos estamos desesperando. Y tenemos que tener la paz y tener la tranquilidad. Si el video te gustó, por favor te invito a que te suscriba. Pero también no te olvides la notificación de la campanita, para que le notifiquen cuando yo subo un video día tras día. También es muy importante para mí. No se olviden el like, el thumbs up, como digo yo, para yo darme cuenta que el video fue de su agrado. Como siempre, mis amores, que sus ángeles, sus ancestros, me lo lleven a cada uno siempre para arriba. Nunca me lo dejen caer para abajo. Que Dios me le multiplique las bendiciones que ustedes me desean a mí. Un beso y nos vemos en el próximo video que le va a gustar también aún más. Goodbye. Bye.